Música ¿Cómo estás mirando acá? Y tengo dos cámaras, una va a salir el perfil, aquí no salgo, aquí no salieron dos cámaras, estuvo, chiquito Faltan horas para la fiesta, obreros, músicos, técnicos y artistas trabajan bajo una misma premisa, llegar Es la última semana de ensayos, acá en el teatro griego Frank Romero Day, ya se siente la música El escenario como verán ya se está terminando, la semana pasada subimos el jueves, jueves y viernes, hicimos como un recorrido del espacio La directora nos marcó que si bien no estaban terminados los espacios de las entradas y las salidas, lo que hicimos fue como un recorrido para reconocer el espacio Hoy supuestamente vamos a empezar a salir de cada boca y a prendernos las bocas, las entradas y las salidas para cada escena Vamos a empezar por la postal 3 del malambo de los hacedores Lo que les pido es que se coloquen en la circulación interna de las bocas, ya tienen la circulación así que pueden colocarse adentro Por favor, los que participan en la postal 3 hacedores, personas de Contemporáneo de Gonzalo, folclore de Pablo y actores de la postal 3 La fiesta está tomando color, nosotros los actores ya tenemos todos los cuadros armados Tengo entendido que Contemporáneo y folclórico también Lo que hacemos ahora un poco acá es poder reacomodarnos según el espacio que tenemos Y también el espacio que lo compartimos con los otros artistas También incorporamos en esta semana todo lo que es utilería menor y mayor Que eso es todo un tema a probar Y de a poco vamos disfrutando, que se va acercando la fiesta Y lo más lindo se viene el jueves y el viernes, que son los ensayos generales con vestuario Ese es el pasaje que tenés para las botellas No sé si lo querés hacer, marcarlo, porque tenemos para arras Va a quedar uno ahí, uno acá De esta forma, así En cuatro, vamos abajo Empieza hacia de lado, en paro Va, uno, dos, tres, cuatro La idea es ya ir ensamblando cada una de las partes Tanto folclore como contemporáneo y también actores Y ver sus ingresos y egresos de cada una de las bocas del escenario Y tratando en lo posible de que vaya tomando cada vez más color Esta hermosa vendimia que tenemos un legado muy bonito Que nos ha dejado Marcelo para que lo hagamos realidad Y más que seguro que estoy de que él nos está acompañando en el día a día Para que cada cosa salga tal y cual como a él le gustaba Es simplemente eso Tratar en lo posible de poner un grano más Para que este sueño sea realmente lo que es Algo maravilloso para mí Arriesga, arreglar la madera Ya se está acabando el hilo Arriesga, arreglar la madera Ya se está acabando el hilo Arriesga, arreglar la madera Gracias por ver el video.